Las flores de mayo La pluma al acecho y el guión a cuestas mil rostros y cientos de amores Pipi pom pom le canta al oído y le baila Fernan Gómez Picaro y don Juan, o señor feudal, ni net, me aleja de Murcia Ingenuo calar y temperamental, extraño viaje de ida y vuelta a la luta Intensa existencia detrás del telón, detrás de actores risas Las mariposas le podrán hablar al maestro de cosas vividas Abuelo de genio ya eres inmortal en el mundo que Dios dispone Pipi pom pom le canta muy sensual a Fernan, Fernan Gómez Las flores de mayo se agitan al viento formando un mar de colores Y Juan soldado duerme la siesta lejos de guerras y horrores A la mierda